Hay una diferencia entre fun and funny, ¿ok? Fun es divertido o sencillamente que no es aburrido. Tú puedes ser serio, pero si a ti te invitan a viajar o te invitan al cine y siempre dices que sí, tus amigos van a considerar que tú eres fun. Pero si ellos te invitan al cine, a comer, a pasear y tú siempre dices que no, tus amigos te van a considerar boring. Boring porque tú eres aburrido y tú aburres donde llegas o con quien interactúas. No con tu seriedad, sino con, vamos a decirlo en criollo, con tu pajuguera. Eres aburrido, so you're boring. Ahora, if you are bored, en ese caso, tú estás aburrido porque no hay nada que te entretenga, ¿ok? The internet is down, so I'm bored. El internet se cayó, entonces no hay que hacer, estoy aburrido. Esa es la diferencia entre bored and boring, ya cubrimos lo que era fun. Ahora vamos con funny. Funny significa que tú eres gracioso. Entonces, you are funny because you make other people laugh, ¿ok? Eres gracioso porque haces que otras personas se rían, ¿ok? Y por último tenemos amused. Amused es diferente. Amused significa que no estás aburrido. Si el internet, en vez de estar caído, está funcionando, I am amused because I'm looking at memes, ¿ok? Estoy mirando memes y me estoy riendo. Entonces, como me estoy riendo, no soy gracioso ni soy divertido. Sencillamente algo me está entreteniendo y eso significa que yo estoy amused, ¿ok? Entonces, amused es el opuesto de bored. Yes, te dices I am amused. Por ejemplo, tú puedes estar mirando a tu teléfono y decir que you are amused porque estás viendo memes y te entretienen. Eso no significa ni que eres divertida ni que eres graciosa. Significa que algo te está entreteniendo. Por eso te digo que los parques de diversiones se llaman amusement parks.